de la complejidad y ha hecho trabajo muy interesante con varios de los investigadores y alrededor de varios de las ideas principales de la ciencia de la complejidad particularmente estudiando el problema de las relaciones sociales en animales y él nos va a hablar justo de eso entonces pues sin más preámbulo le damos la bienvenida al doctor Gabriel Ramos muchas gracias Enrique ahí me oyen todos bien creo que se está viciando un poco tal vez se le puede bajar un poquito porque tengo que estar aquí bueno pues me interesan estos temas ya lleva bastante tiempo desde que yo era un estudiante de doctorado en el 2000 cuando se estaba hablando mucho de la relación entre complejidad social y la inteligencia en animales no aquí hay una foto de un congreso una reunión que hubo en Chicago organizada entre otras personas por Jane Goodall que es la que está ahí acostada haciéndose medio la payasa cuando se tomó la foto con los investigadores jóvenes y los estudiantes de doctorado que estábamos ahí presentes y lo que nos unía en esa conferencia que por cierto tiene una un título bastante parecido al de la charla de hoy era bueno primero que qué queremos decir con complejidad social con complejidad social cuando hablamos de sociedades animales si podemos medirla si podemos comparar diferentes especies y decir que una especie tiene una complejidad social mayor que otra a que nos referimos con eso y en particular la relación entre complejidad social e inteligencia se da debido al auge que ha tenido desde los 90s la hipótesis de que la inteligencia humana la inteligencia que se desarrolló en nuestros ancestros homínidos tuvo mucho que ver no sólo con el mundo material no sólo con el hecho de que tuvimos dos manos y pudimos manipular y convertir objetos en herramientas sino también tuvo que ver con la complejidad del mundo social que requería que tuviéramos las herramientas cognitivas para entender y para regular nuestras propias relaciones sociales que según esta hipótesis cada vez se fueron volviendo más complejas y tuvieron mucho que ver con el desarrollo de nuestra propia inteligencia entonces pues en esa conferencia había mucha gente que trabajaba con diferentes especies principalmente de mamíferos pero también había gente que trabajaba con aves y desde entonces tengo estos intereses entonces son preguntas que me han seguido a lo largo de mi carrera científica y el contenido de la plática tendrá que ver un poco con los enfoques generales sobre la complejidad social una introducción rápida bastante general sobre los diferentes enfoques sobre este tema una pequeña disgresión un poco teórica sobre los sistemas complejos adaptativos y como creo yo que este enfoque es útil para entender la complejidad social en animales y después tres partes distintas o tres proyectos de investigación distintas que espero poder ligar a partir de los conceptos de sistemas complejos adaptativos uno sobre causas ecológicas de la complejidad social que tiene que ver una sociedad compleja con el entorno en el que vive cómo se pueden considerar este entorno como una influencia ecológica sobre el desarrollo de complejidad social cómo podemos medir la complejidad a partir de la entropía de Shannon una medida de la incertidumbre y después dos resultados, dos conjuntos de resultados sobre los mecanismos subyacentes a la complejidad social bueno, quizás el primer enfoque y el primero que inmediatamente pensamos cuando hablamos de complejidad social en animales es el comportamiento colectivo varios de los investigadores aquí en el C3 y en otros institutos de la UNAM cuando trabajan con sistemas complejos pues lo primero que piensan cuando piensan en animales son en los estorninos que forman estas parvadas de miles, de cientos de miles de individuos que están volando de manera coordinada formándose estas estructuras emergentes o por ejemplo podemos pensar en las hormigas que también son un ejemplo paradigmático de complejidad social en animales donde tenemos grandes números de individuos que a partir de reglas sencillas de comportamiento a nivel individual cuando tenemos grandes números de ellas pueden surgir estructuras adaptativas a nivel global a nivel de toda la colonia como por ejemplo esta formación de puentes para cruzar entre dos plantas por la cual pueden cruzar el resto de la colonia o en el caso de los bancos de peces o los estorninos estas estructuras que tienen una función de protegerse ante los depredadores estos son ejemplos paradigmáticos de autoorganización entendida como la emergencia de patrones ordenados a partir de la suma de interacciones simples entre componentes entre grandes números de componentes sin embargo aquí me quisiera enfocar sobre otro tipo de complejidad social o una definición diferente de complejidad social y es aquella en la cual los grupos animales tienen una estructura más detallada en sus relaciones es decir, donde las interacciones no son solamente como dos hormigas que interactúan siguiendo a una o yéndose para el nido sus decisiones son relativamente sencillas sino donde tenemos muchas más opciones de comportamiento cuando se trata de los animales de estos grupos y aquí parto de, bueno, tomo como punto de partida la ciencia social que se ha dedicado a estudiar justamente la estructura de las relaciones sociales que es la sociología y aquí tenemos un ejemplo clásico de un estudio sociológico hecho por Grano Better en el 1973, hace ya mucho tiempo en este artículo publicado en el American Journal of Sociology con cuarenta y tantas mil citas en Google Scholar hasta la fecha él reporta los resultados de un estudio en el cual le preguntaba a la gente en Boston cómo había conseguido trabajo y entonces, más que decir más que responder que lo habían conseguido a través de anuncios en el periódico o cosas así decían, la mayoría reportaba haber conseguido trabajo a través de conocidos a través de lo que le habían dicho personas distintas sobre trabajos y no sólo eso sino que Grano Better distinguió dos tipos de relaciones las relaciones cercanas que serían los vínculos sólidos las líneas sólidas que serían familiares o amigos y después los vínculos débiles que son las líneas punteadas en donde podríamos hablar como de conocidos o cuates o lo que se llama en inglés acquaintances y la mayoría de la gente que había conseguido un trabajo a través de otra persona lo había conseguido a través de una acquaintance de un cuate, de un conocido no de un familiar ni de un amigo entonces Grano Better se puso a estudiar la estructura de estas redes de relaciones sociales y explicó este fenómeno justamente el artículo se llama la fuerza de los vínculos débiles a partir de el hecho de que uno puede acceder a otro tipo de información sobre un trabajo por ejemplo cuando se sale de su círculo inmediato de amigos o familiares entonces es gracias a esta estructura de la red que la gente puede conseguir mayores oportunidades de trabajo e incluso habló Grano Better de flujo de información en estas redes concluye la implicación más importante de estos resultados es que la experiencia personal de los individuos está estrechamente relacionada con aspectos de la estructura social a mayor escala que van más allá de lo que los individuos particulares pueden controlar entonces aquí tenemos un concepto ya conocido en la sociología de que la estructura de nuestras relaciones sociales influye sobre nuestras opciones y sobre nuestro comportamiento individual muchas veces más allá de lo que nosotros realmente podemos controlar ¿sí? a pesar de que esa estructura obviamente es resultado de todas nuestras relaciones sociales ¿sí? pero finalmente no tenemos tanto control sobre ella ¿no? ese es el un poco el punto de ese estudio bueno otro enfoque es el de la psicología particularmente el de la ciencia cognitiva y aquí cuando se estudia complejidad social en animales desde el punto de vista de la ciencia cognitiva se están buscando los mecanismos mentales que utilizan los animales para resolver problemas sociales por ejemplo si uno puede agrupar diferentes relaciones entre los miembros de un grupo en diferentes categorías gruesas que no dependen necesariamente de la identidad de los individuos que conforman esas relaciones uno está haciendo una abstracción ¿sí? si uno puede decir estos dos son amigos estos dos son parientes estos dos me van a atacar estos son enemigos eso es un proceso de abstracción ¿no? la transitividad donde uno infiere que si A es mayor que B y B es mayor que C A tiene que ser mayor que C ese proceso mental también tiene que ver por ejemplo con las jerarquías de dominancia y si los animales están haciendo este tipo de cálculos para decidir qué hacer frente a una jerarquía de dominancia cuando ellos son parte de una jerarquía de dominancia podrían estar haciendo estas operaciones mentales la teoría de la mente donde uno se pone en los zapatos de los otros y asume que también tienen deseos y creencias como uno mismo eso podría tener que hablar también con el mundo social y básicamente se están buscando los orígenes de la inteligencia humana en estudios de animales particularmente de aquellos que están más emparentados con nosotros que son los primates ¿no? incluso en estudios de chimpancés se habla de política entre los chimpancés ¿no? de donde se forman alianzas coaliciones traiciones etcétera todo lo que nosotros conocemos como la vida asociada al poder también se ha encontrado en las formas en las que se relacionan los chimpancés por lo menos ¿no? y ahora últimamente ha tomado más auge el punto de vista de que la cognición en realidad no solamente ocurre en la mente de los individuos sino en el grupo como tal ¿no? que todos los miembros de un grupo en realidad están también procesando información y están resolviendo problemas por ejemplo que les puede plantear un entorno variable o la incertidumbre en las relaciones sociales como van a ver en unos momentos bueno obviamente hablando de complejidad social en animales el enfoque de la ecología y la evolución es muy importante se busca la influencia de los recursos alimenticios el riesgo de depredación la abundancia de sitios de descanso todas estas pueden ser presiones selectivas que están moldeando de alguna otra manera el comportamiento social un ejemplo muy clásico también es el de los murciélagos hematófagos en donde pues todos salen a comer cada noche pero no todos encuentran una vaca o un animal a quien chuparle la sangre regresan al nido y algunos están muy hambrientos porque no consiguieron alimento otros si consiguieron alimento y en el nido se ha observado que pueden compartir sangre con otros individuos los que si consiguieron les comparten a los que no consiguieron esa noche y así evitan que estos puedan morir porque si pasan tres o cuatro noches sin comer se mueren lo que se ha visto es que los patrones en los cuales se ve esta interacción de compartir este altruismo no necesariamente involucra parientes o sea no solamente les están dando a los que son sus parientes sino les están dando a todos los miembros de la colonia que pueden ser colonias bastante grandes y lo que se ha visto es que como el riesgo de no encontrar alimento es bastante parecido para todos pues hay un altruismo recíproco con el cual yo comparto porque en algún momento me van a compartir entonces es un ejemplo ya bastante aceptado de altruismo recíproco donde no se necesita que haya un parentesco genético entre los que están ayudándose mutuamente y bueno el marco conceptual más importante para abordar las relaciones sociales la complejidad social en general en animales es el que desarrolló Robert Hein ya hace tiempo en los 70's él era alumno de doctorado de Nico Timbergen a muchos le sonará a otros Nico Timbergen era alumno de doctorado a su vez de Conrad Lorenz ese sí a lo mejor a muchos les suena y de hecho él fue asesor de mi asesora de doctorado entonces yo me aprecio de ser como bisnieto o tataranieto de Conrad Lorenz él era etólogo pero se dedicó mucho también a estudiar comunidades humanas con el punto de vista de la etología entonces este esquema lo desarrolló Hein mezclando la etología clásica de Conrad Lorenz etcétera con la antropología social entonces lo que tenemos es un esquema de varios niveles en el cual nosotros tenemos observadas a diferentes parejas de animales por ejemplo cada una de esas tarjetitas puede ser una pareja y vemos sus interacciones que son interacciones que ocurren en tiempos cortos en tiempos inmediatos y podemos ver que hay distintos tipos de interacciones y estas interacciones nos caracterizan a diferentes tipos de parejas de individuos una vez que hemos estudiado diferentes interacciones y diferentes tipos de parejas de individuos hacemos una abstracción y decimos esta pareja tiene una relación social de amistad esta pareja tiene una relación social de madre e hijo esta pareja tiene una relación social de enemigos o de aliados ese es un proceso de abstracción en el cual pasamos al siguiente nivel cuando tenemos observadas todas las relaciones sociales entre todos los miembros de un grupo y podemos hacer inferencias acerca de su calidad y su estructura a largo plazo tenemos justamente lo que Hein llamaba la estructura social ahí tenemos también otros factores principios de organización les llamaba Hein como por ejemplo las clases de edad y sexo el parentesco o el estatus de dominancia en el cual esos van a ser factores que van a moldear o que van a determinar justamente la estructura social ahora es muy importante que desde Hein ya tenemos la propuesta de que estos niveles superiores van a influir a su vez sobre las interacciones es decir la causalidad va de abajo para arriba porque para tener una relación social yo tengo que interactuar de una cierta forma con otros individuos pero una vez que se consolida una estructura social por ejemplo una jerarquía de dominancia entonces va a haber ciertas interacciones que ya no son posibles entre individuos o que van a ser superfluas que ya no son necesarias dado que yo ya sé que estoy en una jerarquía de dominancia y lo que se permite para un individuo de mi estatus es esto pero no es esto entonces hay una relación causal bidireccional hay una retroalimentación cerrada en el cual tenemos causalidad de abajo hacia arriba y después causalidad de arriba hacia abajo este marco conceptual simplifica mucho lo que uno puede observar a simple vista en un grupo de animales sociales y por eso ha sido bastante influyente en diferentes estudios aunque no siempre se utiliza de manera explícita como ya lo tenemos bastante incorporado a nuestra manera de pensar sobre el comportamiento social y también es un marco con muchas similitudes al enfoque de sistemas complejos dado que de las interacciones que pueden ser inmediatas y pueden ser sencillas entre individuos emergen diferentes propiedades como las relaciones y la estructura social que podrían ser justamente lo que en sistemas complejos se llaman las propiedades emergentes estas propiedades no las hubiéramos podido definir a partir únicamente del estudio aislado aislado de las interacciones Hein por eso hablaba de la abstracción como un proceso importante en el cual nosotros interpretamos un patrón en las interacciones por separado bueno nada más para definir a lo que me refiero con sistema complejo adaptativo es un sistema en el cual hay componentes individuales que se comportan de acuerdo a reglas sencillas interactúan entre sí de acuerdo a reglas sencillas las propiedades globales resultan del conjunto de las interacciones hay una retroalimentación entre lo local y lo global y justamente como resultado de esta retroalimentación hay una capacidad de predecir el resultado de acciones futuras utilizando esta experiencia acumulada aquí estoy tomando a grandes rasgos lo que publicaron Holland y Gelman en los noventas sobre sistemas complejos adaptativos y mi propuesta teórica es que el marco conceptual de Hein se puede interpretar en términos más contemporáneos como un sistema complejo adaptativo en este caso tendríamos una red multicapa donde tenemos ahí una red en amarillo por ejemplo en donde los mismos nodos están interactuando de una cierta manera una red amarilla bueno una red naranja y amarilla o como quieran me están mintiendo un poco los colores ahí pero en la de arriba son los mismos nodos que están interactuando de otras maneras diferentes por ejemplo podríamos decir esta es una red de proximidad esta es una red de compartir alimento entonces los mismos nodos pueden interactuar en diferentes dimensiones y eso en términos más contemporáneos podría ser analizado como una red multicapa estas interacciones también podrían estar cambiando en el tiempo entonces tendríamos una red multicapa dinámica pero a final de cuentas habría un nivel en el cual nosotros podríamos agregar o hacer un promedio o en inglés hacer una especie de coarse graining que no sé cómo se podría traducir porque se oye muy feo ¿no? podríamos hacer un granulamiento grueso de estos patrones inmediatos y locales tomando en cuenta varias dimensiones hacer un promedio vamos a decirle arriba en donde ahora sí tenemos una red con pesos ¿no? en donde por simplificar la figura simplemente le estamos dando igual peso a las diferentes interacciones y donde tendríamos algo similar a una estructura social justamente entonces tenemos varias interacciones y podemos pasar al siguiente nivel que es el de donde emergen justamente una estructura social pero dado que este es un coarse graining este es un promedio a largo plazo los individuos los nodos podrían utilizar esa esa información que está guardada ahí para tomar decisiones ¿sí? de la misma manera que en el esquema de Hein una vez que está consolidada una estructura de dominancia yo voy a poder tomar decisiones en relación con mis propias interacciones ¿sí? entonces hay un asa de retroalimentación no voy a decir si es negativa o positiva es simplemente muy general hay una causalidad hacia arriba una causalidad hacia abajo y justamente lo que está guardándose ahí en esa red superior en esa integración de arriba es información sobre la tendencia a largo plazo de las interacciones ¿sí? bueno reiterando este punto y citando a Jessica Flack que ha trabajado también con complejidad social pero desde un punto de vista del procesamiento de información que se puede desarrollar en estos sistemas los niveles superiores representan el comportamiento promedio de las interacciones al nivel inferior hay un granulamiento grueso ¿no? y los componentes pueden utilizar estos niveles superiores para reducir incertidumbre acerca de interacciones locales futuras es decir yo puedo basarme en esto si quieren ustedes guardarlo en mi memoria yo tengo un conocimiento de esa estructura social en la que estoy trabajando en la que estoy interactuando y por lo tanto puedo saber qué es lo que podría pasar en un futuro con las interacciones entre los demás con mis propias interacciones y las interacciones entre los demás miembros de mi grupo bueno el sistema en el cual voy a abordar diferentes preguntas he abordado desde hace tiempo es la dinámica de fisión fusión esta es una propiedad de muchos grupos animales en donde tenemos un grupo pero que muy rara vez vamos a encontrar a todos los individuos del grupo todos juntos van a estar formando estos subgrupos esta es una simple animación aquí no hay ningún parecido con la realidad simplemente es un modelito ahí para poner a triangulitos a moverse y formar subgrupos que van cambiando tanto de tamaño como de composición conforme se van moviendo y encontrándose en este caso totalmente al azar pero eso es lo que pasa primero en papiones sagrados que fue la especie en donde primero se describió estos patrones esta dinámica en los 60's y después en monosaraña en chimpancés y más recientemente en muchas otras especies incluyendo hienas varias especies de delfines elefantes incluso varias especies de murciélagos tienen justamente estos patrones en donde hay una unidad cerrada o semi cerrada porque puede haber intercambios de individuos con otros grupos pero en donde se forman estos subgrupos que van cambiando tanto en grado de cohesión en tamaño y en composición lo que tienen estas especies en común es que se alimentan de recursos que están distribuidos de manera heterogénea tanto en el tiempo como en el espacio y también tienen en común que tienen habilidades cognitivas relativamente desarrolladas con respecto a otras especies particularmente en el ámbito social entonces en un primer proyecto publicado ya hace tiempo junto con Denis Guayer nos dimos a la tarea de explorar cuál sería el efecto de un medio heterogéneo sobre la dinámica de fisión-fusión entre agentes relativamente sencillos aquí programamos hicimos un modelo basado en agentes en donde tenemos árboles que son estos parchecitos redondos que varían ahora les digo cómo varían en tamaño y los agentes que serían esos dos cuadritos que están ahí distribuidos inicialmente al azar y cada uno se mueve al árbol más cercano y más grande que encuentra entonces tiene información perfecta sobre todos los árboles que hay en el entorno y va tomando sus decisiones paso a paso entonces el azul decidió ir a visitar ese arbolote gigante a pesar de que había otros más cercanos y el rojo en un momento dado también decide lo mismo entonces se forma un subgrupo después como hay una regla en la cual los agentes no regresan a un árbol ya visitado entonces el rojo ya no regresa al árbol a donde sí se va el azul entonces el modelo tiene un mecanismo implícito de fisión-fusión a pesar de que los agentes no tienen ninguna regla por la cual interactúan no estamos especificando ningún tipo de interacción entre estos agentes entonces esas son las reglas de comportamiento de los agentes y el único parámetro libre en el modelo es la pendiente en la ley de potencia que regula el tamaño de los árboles ya se sabe que el tamaño de los árboles tropicales varía de acuerdo a una ley de potencia en el cual el tamaño de un árbol el tamaño k de un árbol será igual al tamaño elevado a una potencia negativa y constante entonces si tenemos beta igual a 1.5 tenemos muchos árboles grandes el caso opuesto sería beta igual a 4.5 donde tenemos muy poquitos árboles grandes y casi todos del mismo tamaño y muy pequeños y luego podemos tener una situación intermedia aquí les resumo lo que pasó en las trayectorias de los agentes si ven los diferentes colorcitos son la trayectoria que describió cada uno de los agentes a través de un tiempo similar para todas un tiempo igual para todas las condiciones y lo que pasa aquí no es muy interesante porque encuentran un árbol grande y se quedan ahí se congela la simulación lo que sucede allá en el tercer caso es que todos los árboles son del mismo tamaño aproximadamente entonces simplemente van decidiendo visitar el más cercano los patrones más interesantes ocurren aquí donde a veces uno visita el árbol más cercano pero a veces hay árboles suficientemente abundantes que son grandes como para hacer un viaje largo entonces si se fijan las trayectorias son más largas en este caso y hay muchos casos en los cuales están coincidiendo los agentes en los mismos árboles que todos consideran igualmente importantes entonces tenemos un resultado del modelo que es que a niveles intermedios de heterogeneidad va a haber una mayor formación de subgrupos entonces aquí están las distribuciones de tamaño de los subgrupos y tenemos las dos condiciones de beta intermedio y la distribución de tamaños de los monos de subgrupos de los monos araña reales esos son los datos de los monos de los monos araña para dos grupos que estábamos estudiando en ese momento y bueno cualitativamente se pueden parecer se parecen las distribuciones de frecuencias de los tamaños para beta intermedio y las observaciones reales entonces el modelo está reproduciendo una distribución de tamaños observada en la naturaleza y cuando uno analiza con quienes interactuaron en un mismo parche los diferentes agentes tenemos los nodos que son los agentes los vínculos grises que son coincidencias bueno muy pocas coincidencias en algunos parches y los vínculos más fuertes que son las flechas negras donde son coincidencias repetidas entre los individuos en un mismo parche en estas condiciones de beta intermedio tenemos las redes más conectadas donde hay mayor percolación que incluyen en un componente a la mayoría de los de los nodos en el en la simulación en estas otras condiciones no tenemos redes conectadas es decir no tenemos ni subgrupos grandes ni redes con altos niveles de conexión ahora el supuesto de que los agentes conocen perfectamente todos los sitios de alimento pues obviamente es muy fuerte porque sería bastante difícil hacer eso en la naturaleza entonces cuando relajamos ese supuesto y le asignamos a cada agente de la simulación una mitad al azar de los árboles o sea cada uno conoce una mitad al azar de los árboles del entorno entonces bajo ninguna de las condiciones de heterogeneidad del entorno se forman subgrupos muy grandes y tampoco se forman redes muy conectadas y bueno esto es algo que les pido que guarden en su en su memoria un poco porque va a tener que ver con otro resultado que tenemos después es decir ¿por qué están formando estos subgrupos más grandes los monos araña dado que si suponemos que no conocen todos los árboles en el entorno formarían subgrupos más pequeños ¿no? bueno tenemos entonces que la heterogeneidad del entorno de forrajeo da lugar a una dinámica de fusión con subgrupos de composición variable esto se puede ver tanto en el tamaño que varía como en las redes que les mostré de coincidencia en un mismo parche y pasando a los animales reales tenemos aquí a todos los miembros de uno de nuestros grupos de estudio en la península de Yucatán donde llevamos 20 años trabajando con este mismo grupo en colaboración con otras otros colegas que después les voy a decir quiénes son en todos los estudios que les voy a citar ahora tanto de monos araña como de otras especies trabajamos son estudios de largo plazo donde tenemos a todos los individuos identificados en el caso de los monos araña para identificarlos usamos las marcas alrededor de los ojos diferencias en el pelaje diferentes cosas obviamente un buen par de binoculares y paciencia para poderse aprender a todos los monos pero es algo que se puede hacer todos estos estudios que les voy a mostrar son exclusivamente observacionales no tenemos ninguna interacción con los individuos exceptuando el observarlos y una más que les voy a decir después entonces en un segundo proyecto nos preguntamos si podríamos medir qué tan compleja es una sociedad en términos de la composición de los subgrupos de cómo varían los subgrupos nuestros datos consisten en observaciones a intervalos regulares de diferentes individuos que conforman un grupo en este caso para un ejemplo les puedo poner un grupo con siete individuos en un primer momento están los primeros cuatro el uno dos tres cuatro juntos en un subgrupo el cinco el seis y el siete no están en una segunda observación tenemos el mismo subgrupo en una tercera observación tenemos una fisión porque tenemos solamente al uno y al dos el tres y el cuatro ya no están esta decisión la podemos tomar arbitrariamente o dependiendo del proyecto que se esté desarrollando en ese momento irnos con estos o irnos con estos pero el chiste es que hay una fisión en nuestra base de datos se repite la misma muestra y después tenemos una fusión porque estos dos se juntan con el cinco el seis y el siete esa es la estructura hacia grandes rasgos de nuestra base de datos para esta parte de la composición esto lo podemos codificar como series de unos y ceros en donde este subgrupo sería esta secuencia de unos y ceros este subgrupo sería esa otra este subgrupo sería esa otra etcétera y entonces para un grupo de tamaño n tendríamos un número total de combinaciones posibles de dos a la n menos uno porque no nos interesa el caso en el cual hay puros ceros obviamente y lo que hicimos fue medir la entropía de Shannon para estos conjuntos de datos justamente porque es una medida diseñada para procesos en los que tenemos un conjunto finito de elementos discretos en este caso presencias ausencias o unos y ceros y donde se van seleccionando en principio puede ser aleatoriamente elementos discretos de un conjunto finito entonces ustedes pueden pensar en estos subgrupos como palabras ¿no? con un alfabeto de n letras y vamos a tener tantas combinaciones como dos a la n letras la entropía de Shannon va a ser justamente la sumatoria multiplicada por menos uno de las probabilidades de cada combinación donde i va de uno hasta m que es el número total de combinaciones en la base de datos o las combinaciones posibles y eso nos va a dar un número en bits que es justamente el número de preguntas sí o no que yo tendría que hacer para adivinar la composición de un subgrupo elegido al azar ¿sí? bueno como nuestra base de datos tiene ciertas limitaciones para empezar hay subgrupos los subgrupos más pequeños son más comunes que los subgrupos más grandes entonces no tenemos todos los subgrupos no son igualmente probables de entrada porque ya tenemos un cierto patrón de agrupación ¿sí? y además tenemos un número finito de observaciones que es menor que el número de combinaciones posibles ¿sí? para un grupo de 20 o de 40 individuos tendría para observar la máxima entropía tendríamos que tener bases de datos gigantescas ¿no? entonces desarrollamos entre Deni y yo una medida de la entropía máxima que podríamos esperar en nuestra muestra dadas estas dos restricciones una frecuencia de subgrupos de tamaño de subgrupos variable pero que no es uniforme y un tamaño de muestra N0 que también está limitando la manera en la que pueden agruparse o pueden observarse las diferentes combinaciones y esta no es muy importante la fórmula pero son puras cosas conocidas ¿no? N de K es el número de subgrupos de un tamaño K ¿no? N es el número de individuos en la muestra N0 es el número de observaciones etcétera esto es equivalente a que hubiéramos hecho un remuestreo o un bootstrapping de nuestra base de datos en la cual para cada fila podríamos intercambiar al azar los ceros y unos entonces se mantiene constante el tamaño de los subgrupos y se mantiene constante también el número de observaciones para cada individuo ¿sí? si hacemos eso mil o diez mil veces vamos a tener una expectativa de la entropía que podríamos esperar si las composiciones fueran aleatorias más o menos libres ¿no? dadas las restricciones de nuestra base de datos entonces vamos a comparar la entropía observada sería esa con la entropía nula en en esta especie pero también vamos a usar otras especies entonces tenemos al mono araña que hemos estudiado en en Yucatán tenemos un simio que son los chimpancés nuestros parientes más cercanos en este caso tenemos una base de datos del bosque de Budongo en Uganda y después vamos a incluir a un mono del viejo mundo es decir no un mono del nuevo mundo de América como los monos araña sino un mono de África que son los geladas que viven bueno en este caso los estudiamos en bueno los estudiaron los coautores que les voy a mencionar ahora yo no he tenido la fortuna de estar ahí en Etiopía en las montañas de Simien bueno todos estos son primates ¿no? a pesar de que hay diferencias filogenéticas muy importantes y todos tienen dinámica de fisión fusión pero hay algunas diferencias importantes los monos araña y los chimpancés tienen estos patrones de agrupación muy fluidos que ya les mencioné donde puede uno encontrarse individuos solitarios por ejemplo es común encontrarse individuos solitarios y es común encontrarse todos los tamaños de subgrupos distintos cada individuo tiene una cierta probabilidad distinta a cero de estar asociado con otros ¿sí? entonces es mucho más fluido que el caso de los geladas en donde tenemos harems unidades de un macho con las hembras adultas y los jóvenes que nunca se separan entonces aquí tendríamos a los diferentes unidades o harems ¿no? y además que se juntan unas con otras estas unidades se juntan unas con otras de manera no aleatoria entonces H2 y H1 suelen estar juntas mucho más que con cualquiera de estas unidades ¿no? y entonces uno puede medir qué tan asociados están las diferentes unidades y ver que no solamente hay ese nivel de organización sino que también hay estas bandas ¿no? estas unidades suelen estar más juntas entre sí que con estas estas suelen estar entre sí juntas más que con estas etcétera y después estas bandas se pueden juntar para formar comunidades ¿sí? esta es una organización social llamada de multinivel y entonces los subgrupos que observemos en esta especie serán una representación de estos patrones de agrupación que son más estructurados y en donde esperaríamos ver menor variabilidad en la composición de los subgrupos que en las especies que les mostré anteriormente y en efecto es lo que observamos entonces aquí tenemos los valores de entropía para los monos araña tenemos dos conjuntos de datos para cada especie los valores para los monos araña los chimpancés y los geladas ahí tengo bueno tenemos anotadas las fechas el tamaño del grupo y el tamaño de muestra o sea que cuántas observaciones tenemos en cada una de esas bases de datos y tenemos la entropía observada en círculos llenos y la entropía nula en círculos vacíos entonces lo que pueden ver ahí es que los chimpancés tienen la entropía más alta los monos araña ligeramente menor y los geladas como esperaríamos justamente en una sociedad multinivel donde hay menos grados de libertad para la asociación entre los individuos tienen una entropía más baja que los monos araña y los chimpancés en todos los casos no llegan a tener en lo que esperaríamos como la entropía nula que les recuerdo sería la entropía que esperaríamos si no hubiera asociaciones preferenciales si pudiéramos observar todas las composiciones posibles por igual dadas las restricciones de nuestra base de datos que es que tienen un tamaño finito y que tiene una cierta distribución de tamaños de su grupo que no es uniforme entonces todos tienen más estructura de lo que esperaríamos al azar pero la que tiene más estructura todavía justamente son los geladas entonces si dividimos esto entre esto tendríamos estos valores para los geladas estos valores para los chimpancés y los monos araña entonces si ¿te refieres a esta diferencia? ajá sí o sea tú dices esta diferencia entre estas dos sí en realidad aquí estamos limitados justamente por los conjuntos de datos que podemos analizar si tuviéramos muchísimos datos a nuestra disposición podríamos tener barras de error que ya nos caracterizaran la media la entropía media para cada especie y sus intervalos de confianza por ejemplo ¿no? sí podría haber hecho un remuestreo un bootstrapping para generar los diferentes intervalos de confianza y poder comparar a las especies lo que pasa es que como ya habíamos hecho un remuestreo para generar esta entropía nula en realidad lo que nos interesa es replicar nuestro resultado con otro conjunto de datos y después comparar este valor con este o sea esta es la comparación que nos interesaba hacer ¿sí? que es lo que nosotros observamos en la base de datos comparado con lo que esperaríamos si todas las composiciones fueran igualmente probables dadas las restricciones de nuestra base de datos entonces el hecho de que en los dos conjuntos de datos de los monos araña estas diferencias sean similares a pesar de que son diferentes datos en los chimpancés igual y ligérame un poco distintos en los geladas pues nos está indicando que cuando tenemos réplicas distintas de nuestros datos si estamos observando a un patrón real obviamente esto lo podemos aplicar a muchas otras especies y tener muchos otros datos pero no me parecía que valiera la pena hacer un remuestreo de esto porque entonces iba a confundir la comparación con esta entropía nula ¿sí? bueno esto lo tenemos en revisión en Proceedings B y esperamos tener un resultado positivo pronto pero bueno una de las posibles conclusiones que se podrían derivar de esto es que estas sociedades los chimpancés y los monos araña en términos de la incertidumbre que uno tiene acerca de la composición de los subgrupos podrían ser más complejas que el caso de los geladas en donde hay mucha más estructura menos grados de libertad que en los monos araña sin embargo la complejidad y la incertidumbre pueden estar relacionadas de maneras no lineales porque un proceso totalmente aleatorio uno no consideraría que es muy complejo y ese sería justamente el que tendría una entropía observada igual a nula ¿sí? es decir una sociedad en la que no hubiera ninguna estructura y donde todos los individuos se asociaran con otros prácticamente al azar no sería considerada compleja pero tendría un nivel de entropía observada superior ¿no? entonces podemos comparar los niveles de entropía observada y decir que aquí hay mayor variabilidad en la composición de los subgrupos que acá y que en todos los casos estamos viendo menor variabilidad en la composición de los subgrupos que lo que esperaríamos por azar y por lo tanto son sociedades todavía complejas ¿no? que no son tan azarosas ¿sí? obviamente un proceso en el cual uno observa siempre al mismo grupo y todos están juntos tendría una entropía de cero ¿no? y eso tampoco sería muy complejo ¿no? ¿sí? N0 ¿sí? ¿no? no va aumentando esta es no no va aumentando estos pero no ocurre lo mismo en los chimpancés en los chimpancés no ocurre lo mismo o sea en los chimpancés tenemos 12.900 y 10.600 ¿no? pero no cambia tanto ¿no? o sea son pues podría ser también por las diferencias en el tamaño de los grupos ¿no? lo que yo quiero enfatizar aquí es que los patrones son similares entre las diferentes bases de datos ¿no? o sea que cuando repetimos un análisis sobre todo para los chimpancés nos dio algo muy parecido para los monos para los monos araña nos dio algo ligeramente distinto a pesar de que son cuatro años de diferencia son los mismos individuos ahora les voy a mostrar la composición del grupo pero nos está dando patrones similares ¿no? ya las diferencias de medio bit no son tan relevantes en este caso ¿no? bueno lo que pensamos es que también podríamos hacer un análisis de entropía a nivel individual o sea no para todo el grupo no para la base completa sino pararnos en la perspectiva de un individuo por ejemplo el individuo 1 y ver la entropía de los subgrupos en los cuales estuvo el individuo 1 ¿no? de la zona sombreada entonces tendríamos de nuevo codificada la composición de los subgrupos en los que estuvo el individuo 1 como unos y ceros para los individuos del 2 al 7 ¿no? y esto podría ser interpretada como una medida de la incertidumbre experimentada por cada individuo con respecto a la identidad de sus asociados mientras más variable es la composición de los subgrupos en los que yo me encuentro mayor incertidumbre voy a tener en cuanto a los contextos sociales en los cuales me voy a desarrollar ¿sí? ¿sí? ¿puedes? estaría pensando si una cosa como como una divergencia estas de Colbach-Liebler o una entropía relativa no mide mejor esto que tú estás queriendo medir o sea ¿qué tanto tu grupo la distribución de probabilidad de tu grupo es una especie de distribución escolta de la de tu individuo y qué tanto puedes predecir al individuo si sabes cosas del grupo y al revés claro sí eso es algo que hemos discutido pero no lo hicimos para este análisis o sea cómo se relaciona la entropía del grupo con la experimentada por cada individuo qué tanto te puede decir la experimentada por el grupo con la de los individuos y cómo la del grupo puede ser una integración o la condición la entropía condicional dada la del la del individuo no al revés ok ¿no? sí ese es un siguiente paso que podríamos dar bueno aquí tenemos solo les voy a mostrar los datos para los monos araña pero el análisis los hicimos para las tres especies y lo que tenemos son individuos de diferente sexo en círculo son las hembras en cuadrado son los machos y de nuevo tenemos la observada en rellenos y la nula en vacíos y lo que pueden ver es que bueno los niveles de entropía los valores de entropía son similares están en el en el rango del 7 del entre 8 y 10 que teníamos antes los observados ¿no? pero tenemos también una diferencia importante del sexo que sobre todo es significativa para el conjunto de datos del 2013 donde los machos tienen una entropía más baja una entropía individual más baja que la de las hembras es decir los machos están más seguros tienen menor grado de incertidumbre acerca de la composición de los subgrupos que se encuentran que las hembras ¿sí? y luego comparando los niveles observados con los nulos encontramos algunos individuos particularmente estas hembras que están señaladas ahí son seis hembras en donde los valores observados son muy similares a los nulos justamente esas son las hembras que habían se habían integrado al grupo recientemente es decir estas hembras no están en este conjunto de datos eran recientemente inmigradas en los monos araña hay inmigración de hembras inmigración e inmigración de hembras y durante un periodo de dos años aproximadamente están estableciendo sus relaciones sociales y probablemente justamente por eso tenemos una entropía observada muy parecida a la nula porque se están asociando con todos los individuos del grupo por igual no están desarrollando estas preferencias que los demás ya tienen y por eso tienen entropías observadas menores a la nula ¿sí? entonces este método nos está diciendo cosas sobre individuos que nosotros ya habíamos detectado por otros medios o sea nosotros sabemos que estas hembras son recientemente inmigradas que no tienen relaciones sociales establecidas y justamente el método nos está dando algo de información sobre esa situación particular de esas hembras bueno entonces tenemos que la dinámica de fisión-fusión que a su vez es resultado de la heterogeneidad del entorno de forajeo produce un grado de incertidumbre sobre los la composición de los subgrupos ¿sí? esta medida puede ser una medida de complejidad ¿no? podemos clasificar a las diferentes especies de acuerdo a la variabilidad en la composición de los subgrupos y a su vez puede ser interpretada como la incertidumbre que experimentan los individuos cuando se encuentran en diferentes contextos sociales en subgrupos de composición distinta ¿sí? eso tendría consecuencias para predecir las interacciones sociales ya que mientras más alta sea la entropía más van a ser los contextos distintos en los cuales yo me tengo que desarrollar socialmente ¿no? si tengo muy baja la entropía de la composición de mis subgrupos pues quiere decir que yo siempre estoy con el mismo conjunto de individuos y entonces no es muy difícil predecir el comportamiento de los demás si tengo una entropía individual muy alta quiere decir que los contextos en los cuales tengo que desarrollarme socialmente son muy variables y muy distintos entre sí ¿sí? entonces mientras mayor entropía pues hay mayor incertidumbre y esto lo pueden estar manejando los individuos de diferentes maneras una manera en la cual los podrían estar manejando la exploré yo ya hace tiempo en mi tesis doctoral donde trabajé con una vocalización en particular que dan los monos los monos araña bueno es una vocalización que suena así como les voy a mostrar ahora ahí tenemos un espectro un espectrograma del Winnie se llama Winnie en inglés y simplemente es una representación de la amplitud y la frecuencia con respecto al tiempo no es muy relevante su representación visual ahorita pero el chiste es que si tenemos demostrado en varios estudios que es individualmente es fácil identificar a los individuos de acuerdo a su voz a sus Winnie entonces por lo menos contiene información de la identidad del emisor no sabemos que otra información contenga pero contiene información acerca de la identidad del emisor los Winnie son respondidos por otros inicialmente no sabemos en que patrón lo están respondiendo aunque aquí está Margarita Briseño que está haciendo un postdoctorado y que está trabajando justamente con estas vocalizaciones y en particular con los patrones de respuesta de quién responde a quién con qué responde etcétera y el contexto del comportamiento del emisor no es muy obvio los Winnie pueden ser emitidos en contextos de movimiento comiendo descansando etcétera y siempre generan al menos a simple vista la misma respuesta entonces contiene información individual y lo dan bastante frecuentemente de una a diez veces cada hora entonces lo que hice en mi doctorado fue en la etapa final del trabajo de campo hacer unos experimentos de playback esta es la única otra manera en la que hemos manipulado el comportamiento de estos monos en libertad y fue bueno teníamos una serie de grabaciones subimos bocinas a los árboles y a cincuenta metros del centro de un subgrupo donde hubiera distintos individuos reprodujimos el Winnie para ver que respondía el Winnie era un Winnie de un individuo X que no podía estar presente en ese subgrupo y donde teníamos que tener dos individuos distintos uno que fuera un asociado cercano de X es decir alguien que a lo largo de todos los tres años previos nosotros supiéramos que tenía una relación social cercana con X y otro individuo que no la tuviera que nosotros supiéramos que no era un asociado cercano de X y entonces dijimos bueno si el Winnie sirve para mantener en contacto a asociados cercanos a través de transmisión de información acerca de la identidad individual solamente el asociado cercano el individuo verde debería de responder al Winnie y el otro no debería de responder y en efecto fue lo que pasó en 20 pruebas en 7 ocasiones alguien se acercó a la bocina y siempre fue el asociado cercano entonces la probabilidad de que esto haya ocurrido por azar es bastante baja entonces concluimos que el Winnie además de contener información de la identidad individual es utilizado o tiene la función de mantener en contacto a individuos que están en distintos subgrupos pero que son asociados cercanos entonces podrían decidir acercarse o decidir mantenerse en contacto aunque estén en subgrupos distintos y en relación con los resultados de la entropía si están enfrentando una incertidumbre alta con respecto a la composición de los subgrupos esto sería una manera de disminuir esa incertidumbre es decir yo emito información sobre mi identidad constantemente y de esa manera puedo detectar quienes de mis aliados de mis asociados cercanos están alrededor mío entonces reduzco la incertidumbre sobre mis relaciones sociales o mis interacciones sociales bueno entonces esa incertidumbre puede dar lugar a diferentes mecanismos uno de ellos lo exploramos hace tiempo a partir de la comunicación vocal y donde claramente podrían estar disminuyendo la incertidumbre emitiendo vocalizaciones individualmente identificables que además están contestando constantemente entre los diferentes individuos la información que utilizan para contestar o no o para acercarse o no a la bocina en el caso de los experimentos de playback justamente es la red de largo plazo es la red superior en el sistema complejo adaptativo es la tendencia de largo plazo en las relaciones sociales en los individuos entonces nuevamente tenemos un ejemplo en el cual este coarse graining este granulamiento grueso nos está les está ayudando a los individuos a modular o a tomar decisiones acerca de sus interacciones inmediatas bueno los resultados del modelo basado en agentes con Denny y el hecho de que bueno conocemos bastante bien el patrón de movimiento de estas especies tanto los chimpancés como los monos araña como los geladas se mueven muchísimo están explorando un entorno bastante complejo y tienen ámbitos hogareños o áreas de actividad muy grandes si están cambiando la composición de los subgrupos constantemente y estos subgrupos se alejan mucho unos de otros entonces eso quiere decir que cada individuo conocerá una parte distinta del entorno ¿sí? y entonces podemos postular que probablemente entre todos conocen más acerca del entorno que un individuo solo ¿no? y entonces podemos buscar maneras en las cuales los monos podrían estar o los chimpancés o cualquier especie de estas podría estar compartiendo esta información de manera que el conocimiento colectivo sobre el entorno si le sirviera y fuera una manera eficiente de forrajear para todo el grupo ¿sí? y ese es justamente el proyecto de doctorado de Tania Palacios mi estudiante de doctorado en el cual ella bueno justamente postuló este posible flujo de información sobre fuentes de alimento en observaciones que hizo en el campo y sus observaciones eran justamente pararse en un árbol quedarse en un árbol que apenas iba a tener fruta ¿no? desde que veíamos que ese árbol era un árbol importante en la dieta de los monos que empezaba a tener fruta verde que los monos no comerían todavía desde ahí se quedaba hasta el final del periodo de fructificación de ese árbol ¿no? es decir varias semanas en el mismo árbol entonces son observaciones bastante extenuantes poco remuneradas porque vas a tener muy pocas visitas de monos pero la gran ventaja de este conjunto de datos es que se puede monitorear justamente quienes llegaron a ese árbol y cuando lo hicieron o sea como sabemos que no había habido monos en ese árbol antes porque no no tenía fruta o si había habido por lo menos no era un parche relevante para ellos estamos tomando todas las visitas al árbol desde que tiene fruta hasta que se termina la fruta ¿sí? entonces los datos que tomó Tania pues es justamente quienes visitaron el árbol ¿no? a lo largo de todo ese periodo de varios de varias semanas y entonces primero puede llegar un individuo gris si ese individuo gris llegaba en una visita subsecuente nosotros clasificábamos a ese individuo como conocedor él ya sabe que ahí hay fruta porque ya estuvo previamente ahí pero si llega con otros entonces clasificamos ese evento como una transmisión de información porque estos dos llegaron con él que ya era conocedor ¿sí? después tenemos otras visitas que puede haber este rosa por ejemplo se convierte en conocedor llegaron los dos juntos sin saber nada de ese parche encontraron fruta se convierten los dos en conocedores y ahora hay una transferencia de información del rosa al morado entonces el gran valor de este conjunto de datos es justamente que nos permite hacer esa inferencia ¿no? obviamente estamos suponiendo que la razón por la cual estos dos llegan a este parche con este individuo que ya es conocedor es porque lo siguieron a ese parche y ese seguimiento a ese parche implica que hubo una transferencia de información no necesariamente a través de señales ni vocalizaciones ni lenguaje ni nada simplemente a partir de los patrones por los cuales fueron llegando los diferentes individuos como nosotros sabemos que estos dos no habían estado en el parche asumimos que hay una transferencia de información entre el gris y ellos ¿sí? entonces lo que hizo Tania fue construir redes de transmisión de información aquí tenemos a todos los miembros del grupo las hembras son los tonos moraditos los machos son azules y los diferentes tonos son las clases de edad desde lo más oscuro los adultos desde lo más claro los juveniles y aquí los vínculos representan que tanta transmisión de información hubo entre individuos es decir que tanto un individuo siguió a otro o fue seguido por otros ¿no? cuando era conocedor es decir no estamos vinculando individuos cuando llegaron juntos al árbol siendo que ellos no conocían nada o no estamos vinculando individuos cuando los dos eran conocedores y llegaron juntos al árbol solamente estamos vinculando individuos cuando hubo realmente una transmisión de información entre los individuos según nuestro supuesto de que llegar con otro cuando él sabe y tú no es porque tú lo seguiste él sabiendo que había alimento ahí ¿sí? después tenemos bueno y el peso perdón el tamaño de los de los de los nodos es la fuerza es decir de cada nodo la suma de todos los vínculos hacia adentro la fuerza hacia adentro de los de los nodos la suma de todas las flechas que apuntan hacia ellos es decir qué tanto los siguieron cuando ellos eran conocedores ¿sí? los demás individuos entonces hay individuos que aunque ellos pudieron ser conocedores en algún momento muy pocos los siguieron cuando ellos eran conocedores ¿sí? y hay otros individuos que cuando ellos sabían y los demás no generalmente los seguían a ellos ¿sí? después tenemos una red simétrica con los mismos individuos pero donde los vínculos son la tendencia de asociación en el largo plazo es decir la frecuencia con la que dos individuos estuvieron en el mismo subgrupo a lo largo de dos años distintos dos años juntos ¿no? de datos entonces esto podríamos decir que es la red la variable lenta o el core screening de algún tipo de interacción social que es estar en el mismo subgrupo a lo largo de mucho tiempo esto podríamos tomarlo como un proxy de la relación social que guardan esos individuos habrá individuos que suelen estar mucho tiempo en el mismo subgrupo porque tienen una relación social fuerte se les ve en contacto compartiendo o sentados comiendo juntos sin que haya problemas entre ellos se les ve así calándose etcétera ese es un proxy esa red nos está mostrando un proxy de la relación social entre los diferentes individuos en el largo plazo esta es una red de transmisión de información con cuando diferentes individuos saben sobre un parche de alimento y los demás no saben lo interesante es que estas dos redes están relacionadas entonces si uno grafica la centralidad en esta red de acá en la red de largo plazo hay una correlación no muy fuerte pero significativa con la fuerza en esta red es decir a los individuos a los que siguen aquí a los que suelen seguir acá que tienen una fuerza muy alta un tamaño muy grande en el caso de los nodos son a los individuos que son centrales en la red entonces una de las reglas por las cuales uno si no sabe donde hay alimento pero podría estar siguiendo uno para encontrar alimento sería sigue a un individuo que sea central en la red o sea en la red de largo plazo sigue a uno de esos individuos eso es lo que nos está indicando esa correlación aunque no es muy fuerte podría ser una influencia importante sobre la toma de decisiones de los individuos cuando no saben en donde hay en donde hay alimento y bueno aquí tenemos otra manera de analizar esos mismos datos sobre las visitas a los parches tenemos el número de visitas al parche del 0 hasta el 40 en el mismo árbol y después cuántos individuos del grupo qué proporción de los individuos del grupo ya conocen ya visitaron ese parche las líneas grises son una simulación en donde asumimos una visita aleatoria de todos los individuos del grupo en los tamaños de su grupo que observamos en los parches es decir estamos haciendo un remuestreo de las visitas a los parches en donde no nos interesa la identidad de los individuos solo nos interesa que lo visiten en el mismo tamaño de su grupo como fueron las visitas y después los datos que son las líneas de colores y pueden ver que al menos cualitativamente se acumulan más rápidamente los individuos que ya saben de un parche en este caso todos estos datos de acá que lo que esperaríamos por azar con excepción de algunos observaciones cada línea de colores representa un parche distinto un conjunto de observaciones realizadas en el mismo árbol con comida hay algunos casos en los que la acumulación de individuos que ya conocen sobre ese parche fue muy parecida a lo que esperaríamos por azar pero en la mayoría de los casos fue más rápida de lo que esperaríamos por azar esto sugiere que esta transferencia de información que estamos postulando en estas redes pues realmente es eficiente permite que se difunda más rápidamente la información entre los individuos que lo que esperaríamos si no hubiera esa transferencia de información asumiendo que esta simulación realmente está reproduciendo esa situación aleatoria o nula entonces bueno para encontrar parches de alimento nuevo los monos están siguiendo a individuos con alta centralidad en la relación de largo plazo la red de asociación de largo plazo entonces volviendo a nuestro esquema de los sistemas complejos adaptativos tenemos este nivel de integración o promedio o coarse graining o de granulamiento grueso de muchas interacciones distintas que dan lugar a esta integración de nuestras relaciones sociales en el grupo y que está influyendo sobre las decisiones que los individuos toman en sus interacciones locales e inmediatas como por ejemplo a quien sigo cuando yo no sé donde hay alimento entonces esta estructura de la red que resume el comportamiento promedio está influyendo sobre esas decisiones y esto podría ser una manera en la cual el grupo está procesando información a nivel de todo el sistema como encuentro alimento en un entorno que es heterogéneo muy variable y en donde cada uno de nosotros conoce distintos conjuntos de parches me fijo en la variable lenta de nuestras relaciones sociales y sigo a un individuo que es central ese individuo seguramente tendrá muy buena información sobre los parches de alimento entonces de esa manera tomo mi decisión y entonces el grupo completo está forajeando de una manera probablemente más eficiente como lo sugieren estos datos de aquí entonces bueno para resumir un poco la heterogeneidad del entorno de forrajeo da lugar a esta dinámica de fusión con subgrupos de composición variable esto produce incertidumbre sobre la composición de los subgrupos que podemos interpretar de dos maneras distintas como la complejidad de una sociedad y poder comparar especies y también como la incertidumbre que enfrentan los individuos cuando viven en estas sociedades y podemos explorar si tienen mecanismos para disminuir esa incertidumbre en sus relaciones sociales después esta dinámica de fisión fusión puede dar lugar a un conocimiento colectivo más completo del entorno como lo sugieren los resultados de Tania en donde encontramos estos mecanismos para compartir información en donde hay una retroalimentación entre la estructura social y las interacciones sociales más inmediatas bueno para agradecer tengo a los asistentes de campo que nos han acompañado en el estudio de monosaraña a lo largo de mucho tiempo estudiantes que han trabajado en el sitio y que han mantenido las bases de datos que hemos analizado para estos estudios diferentes colaboradores sobre todo del estudio de composición de los subgrupos y entropía particularmente Denivo Ayer que ha trabajado en varios de los proyectos que les mencioné Filippo Aureli que es el colega con el que comparto el sitio de estudio Andrew King que estuvo aquí dando un seminario hace un año y que también contribuyó de manera importante en este estudio todos los demás que contribuyeron en el taller donde analizamos estas cosas o con datos que proporcionaron de sus propios estudios y las fuentes de financiamiento muchas gracias Preguntas Preguntas la centralidad que me diste ¿se te ha ocurrido calcularles PageRank? no no sé de repente ah no sí perdón ese es la centralidad por ahí el vector de hecho es el PageRank ok sí sí entonces puede haber puede haber individuos centrales no por su número de conexiones sino por estar conectado a otros individuos centrales entonces como estamos tratando con flujo de información en este caso pues a lo mejor el PageRank es el más adecuado porque tú puedes tener muy buena información sobre sitios de alimento no porque tienes muchas conexiones sino porque justamente estás todo el tiempo con uno que sí tiene bueno no todo el tiempo pero sí tienes como relaciones cercanas con alguien que sí está muy conectado la siguiente cosa que te quería preguntar que viene en relación a eso es tiene que ver eso con el establecimiento de una especie de jerarquía social o sea los importantes aquí son los que saben dónde está la comida y entonces pues mira justo no no en esta red justo estos nodos que tienden a ser más grandes en tu red de largo plazo algunos de esos coinciden con los que encontraron más lugares pero otros a lo mejor coinciden con que siguen a varios de los que encontraron más lugares y yo no sé si esos de alguna manera son como políticos son gente que adquiere influencia no por lo que ellos hacen sino por con quién se juntan bueno Tania les he presentado nada más una parte de los resultados de Tania ella va a estar en el congreso de Cancún justamente va a presentar un póster entonces ella les puede dar muchos más detalles pero justamente una de las variables que ha analizado para ver si es importante y me voy a pasar para acá una de las variables una de las variables que ha analizado para ver si es importante en determinar justamente si determina a quién siguen es el tiempo de residencia si las hembras que llevan mucho tiempo en un mismo grupo que ya son viejas conocen mejor el entorno pues probablemente es un buen proxy para seguirlas pero resulta que esa variable no es tan importante entonces no hay una jerarquía de dominancia como tal de que siempre siguen a un líder porque la otra parte del proyecto de Tania es cuando se mueven colectivamente a quién van siguiendo independientemente de los parches de alimento y ahí tampoco es que hayamos encontrado que siempre vayan al frente las hembras o que siempre vayan al frente los machos o que haya un individuo en particular que siempre va al frente guiando al grupo entonces no es tan claro y por eso es que hemos pensado más bien en que hay una especie de información distribuida y algunos proxys como por ejemplo la centralidad en la red de asociación que no necesariamente nos está hablando de un liderazgo a largo plazo que podrían estar utilizando para tomar sus decisiones no sé si quieres comentar de la regresión que tienen decías que no era muy buena puedes explicar o tienen alguna idea de por qué no es tan fuerte esta bueno porque justamente Tania está haciendo GLM con esto y estamos encontrando que hay muchas otras variables que también son relevantes la centralidad nos surgió nos saltó como una de las que eran más significativas y que podíamos interpretar justamente en este esquema de los sistemas complejos adaptativos pero por ejemplo el ser macho también determina si te van a seguir o no entonces hay mucho seguimiento a machos y menos seguimientos a hembras aquí lo puedes ver justamente aunque a esta hembra la siguen mucho hay muchas otras hembras a las que no siguen entonces yo supongo que una de las razones por las cuales esa no es una correlación así perfecta ni muy alta es justamente porque hay muchas otras cosas que están en juego pero el que hayamos encontrado una influencia pues ya nos está hablando de que posiblemente si están tomando en cuenta eso alrededor de esa misma pregunta se les ha ocurrido calcular información mutua en vez de correlación lineal a lo mejor la cosa no es lineal y entonces pues hay alguna otra cosa que hace que lo sigan entonces a lo mejor ajustar una curva de información mutua tenga más sentido no y de hecho un análisis bayesiano para todo el conjunto de datos si pero bueno vamos paso a pasito porque luego en el doctorado te piden que publiques entonces pues tampoco es tan tan fácil que alguien se ponga a estudiar todo lo que es necesario para hacer justamente el análisis perfecto pero si una divergencia ahí sería interesante porque además no asume nada acerca de las distribuciones iniciales de los datos bueno a pesar de eso es una correlación no paramétrica es una kendall es una tau de kendall o sea no asume tampoco nada acerca de están rankeados pero si de acuerdo que sería más adecuado otro tipo de análisis sí sí punto 36 6 bueno entonces para el póster así va a estar ya para el artículo podemos hacer algo a lo mejor en colaboración contigo bueno pues muchas gracias gracias aplausos 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 gracias